En Guatemala hay varios idiomas indígenas en peligro de extinción, entre ellos, el Itzá. La desaparición de un idioma representa la pérdida de la cultura, la historia e identidad. Yo desde chiquita aprendí a estudiar el idioma maya, porque mi mamá solo en maya nos hablaba. ¿Por qué es importante hablar el idioma materno? Es importante que sus hijos aprendan a hablar el idioma maya, para que ellos lo vayan creciendo, porque como esto ya se estaba desapareciendo y ahorita ellos aprendan a hablar, ellos lo van a revivir de nuevo. Seguro lo deja y ya no lo hablen, se muere, termina todo el valor que todos nos dejaron, toda la herencia que ellos nos dejaron y nosotros nos estamos dejando morir. ¿Por qué los padres deben seguir enseñando el idioma materno a sus hijos? Y si nosotros no nos ponemos a enseñarlo, no van a aprender, pero si nosotros tenemos interés que los jóvenes y los niños aprendan, lo podemos rescatar y ellos también ponen un poco de su parte porque están viendo que uno los está enseñando. Ellos lo que tienen que hacer es buscar a unos abuelos o a decirle a unos maestros que hagan el favor de enseñarles a sus hijos para que sus hijos vayan aprendiendo. Nosotros no queremos que el idioma que nos dejaron se termine. Nosotros no queremos que el idioma materno a sus hijos para que sus hijos vayan a sus hijos para que sus hijos vayan a sus hijos.